Yo trato de explotar una virtud que creo que es la mejor que tengo, que es la pegada, el disparo de larga distancia, centros y bueno, en este último tiempo en Argentina también he mejorado mucho la marca y bueno, yo creo que en los primeros laterales es ser fuerte defensivamente para poder, para poder atacar. Era un plantel con muchos jugadores de jerarquía que ahora están jugando en distintas partes del mundo. La verdad que estar en la selección yo creo que para todos jugadores es lo más lindo y el sueño que cada uno tiene poder jugar allí y bueno, se disfrutó mucho porque fue una experiencia linda con la camiseta de Uruguay, que como uruguayo es uno de los más lindos y bueno, yo creo que esas experiencias internacionalmente se disfrutan mucho. Y bueno, la verdad que jugar una Libertadores con Boca para mí fue un sueño que después no se pudo ganar, sí, pero yo creo que como experiencia la verdad que fue algo muy lindo y yo creo que lo vimos de una muy linda manera. Sí, llegué al Celta B muy joven, creo que he madurado mucho en el tema futbolístico y también en lo personal, yo creo que más que nada eso. Y bueno, con el correr de los años de que me fui del Celta he crecido mucho gracias al recorrido, en los diferentes equipos que tuve, tanto en Argentina, yo creo que eso me ayudó mucho porque es una liga muy competitiva que se exige mucho, tanto en la cancha como también en la vida misma, viviendo las semanas porque la gente lo es así. Cuando me llamaron y vi el interés del Celta, obviamente no lo dudé para venir aquí, es un gran club, ya lo conocía y obviamente mis objetivos es poder tratar de ayudar en el equipo en lo que más necesite, dar todo como lo he tratado de dar siempre y obviamente jugar en una de las ligas más fuertes del mundo, yo creo que es algo que me incentiva a mí para poder mejorar y tratar de también ayudar al Celta. La verdad que es muy bien porque ya me encontré con gente que trabajaba en el club, antiguos compañeros que la verdad que son amigos para mí, la verdad que la gente del Celta siempre me ha tratado muy bien y por eso volví también, tanto en lo futbolístico como en lo personal que la gente que tiene adentro del club, la verdad que es extraordinaria y eso también me motivó a venir porque sé que me iba a sentir uno más aquí.